Hola, buenas a todos y bienvenidos a otro Efecto Gatillo. En esta ocasión lo que les voy a hablar es de una gran polémica que hay, discusiones que hay en las redes sociales a través de YouTube y Twitter que se trata sobre el Adblock. El Adblock, para los que no saben lo que es, es una aplicación que ya tiene mucho tiempo en el mercado en la cual tú puedes lograr bloquear los anuncios que te pone YouTube y algunas páginas de internet a tú visitarlo. Esta aplicación, aparentemente ahora está causando mucho estrago en algunos YouTubers que, como ustedes saben, YouTube te da la opción de poder hacer dinero a través de tu video. Claro está, para tú poder hacer dinero tú tienes que tener una gran cantidad de subscribers y una gran cantidad de gente que vean tu cara de video que tú subes para poder tener una ganancia. En algunos videos, como ustedes saben, a veces te ponen un anuncio, un anuncio de algunos 30 segundos que es la verdad, no sé cuál es la boleta porque tú puedes, la mayoría, tú puedes darle saltar o skill a los 5 segundos que el video comienza. Está causando dificultades. Hay mucha gente que hace videos porque cuando tú uses esta aplicación, tú cancela la opción de los anuncios y esos anuncios en un sentido le dan un beneficio a esa persona que subió el video porque en los contactos que hacen con el partnership, tú ganas un porcentaje de esos anuncios. Y mucha gente, lo que están ahí discutiendo y pidiéndoles es que, por favor, a sus subscribers que no usen esa aplicación porque en un sentido le afecta. La ironía es que algunos de estos YouTube ha llegado al límite de decir que cuando tú uses esa aplicación y ves su video, tú le estás robando a ellos. Tú le estás robando a ellos. Y de ahí se formó un poquito de polémica porque, y más en la comunidad en la cual yo más me manejo en el YouTube, que es la comunidad de los gamers, de la gente que juega, sube gameplay, videojuegos. Sabemos muy claro que la mayoría de toda esa gente no usan ese programa legalmente. O sea, no usan su Adobe, no usan los Sony Vegas, que son los programas más comunes que los que usan. Sabemos que la mayoría de estos YouTubers no usan ese programa legalmente comprado. Cada programa de esos vale de 500 hasta 2.500 dólares. Y cómo tú te atreves a decir a la gente que cuando ven un video tuyo y tienen esa aplicación puesta y te están robando, cuando la mayoría, lo sabemos muy claro, de toda la gente que hace video en YouTube no tienen ese programa pagado legit, no han pagado ese dinero, ese programa. Entonces, esa es la ironía de la discusión que se está formando en las comunidades de Twitter y YouTube. Y no sé si han visto muchos videos que se tratan sobre el tema. Entonces, lo que yo digo es que cada quien, claro, si tú quieres usar la aplicación, tú la puedes usar, está libre de tu decisión. Ahora, lo que yo sí recomiendo en un sentido es que no se usen. No por mí, porque yo no tengo partnership, tampoco gano ningún beneficio con eso. Pero el problema es, si la mayoría de ustedes no recuerdan, YouTube tuvo casi a punto de quebrar hace un par de años atrás. Hace muchos años atrás. Y una de las razones principales fue por eso. Recuerden que YouTube antes no tenía anuncio. Ustedes dirán, ah, pero YouTube no tenía anuncio antes. Y es cierto, no tenía anuncio. A causa de eso estuvo a punto de quebrar la compañía. Porque darle mantenimiento a todos esos servers. Que tú sabes la cantidad de videos que sube la gente diario a YouTube. Desde disparate de dos minutos hasta gente que sube videos disparate de 35, videos buenos. Hay de todas clases que hacer videos. YouTube ofrece demasiada variedad de videos. Y todo eso está disponible ahí. Y todo eso tú lo puedes subir. Yo puedo subir. Cualquiera puede subir un video de YouTube. Y va a estar ahí para el resto de la vida. Para cualquier persona de aquí a cinco años. Quiere ver ese video. Va a estar disponible para verlo. Ese mantenimiento de todos esos servers. No sale de la nada, señores. Eso es que pagar. Eso es muy caro de mantener. Y por YouTube no tiene una forma de cómo poder ganar dinero para mantener. Entonces el servicio obtuvo a punto de quebrar. Ahí fue que Google vio la oportunidad y compró todas las acciones. Y se hizo dueño de YouTube. Y de ahí para allá fue que ellos pusieron la opción de que hagan anuncios. Ustedes ven todos esos anuncios que salen que pop. Un anuncio aquí. Y a ustedes eso quizás se lo encuentran molesto. Pero gracias a esos anuncios es que YouTube sigue en pie hoy en día. Y puede darle al servicio que está dando. Es un buen servicio. No se puede negar. Es uno de los mejores servicios que yo he visto en Internet que hay. Porque te da la opción de tú transmitirte al mundo de una forma única y especial. Dependiendo. Hay gente que le ha ido muy bien. Que tiene millones de suscríbes. Hay gente que como yo. Que lo que tengo son como algunos 30. Pero hago. Expreso lo que quiero. Puedo crear. Puedo hacer. Y es algo que para mí YouTube es una de las herramientas bien importantes y me encanta. Ahora. Eso es lo que causaría. Cuando las personas empiecen a usar esta aplicación al máximo. Muchas veces usan esta aplicación. Lo que haría es que al YouTube no generar dinero. A generar dinero para poder mantener esos servicios. Se van a tener que ver forzados quizá para sobrevivir a poner suscripciones en YouTube. O sea. Tú vas a tener que. Para tú poder poder ver un canal que a ti te guste. Tienes que pagar una mensualidad. No estoy. No estoy de acuerdo. Y no creo que mucha gente vaya a querer pagarle este. Suscripciones mensuales por un canal. Imagínense. ¿Quién va a pagar una suscripción mensual para ver mi canal? Nadie lo va a hacer. Entonces. No creo que mucha gente esté dispuesto a hacer eso. Y es el daño que puede haber en un futuro. Si todo el mundo empieza a usar esta aplicación. Porque debería Google y YouTube a tener que tener opciones de hacer eso. Hace poco leí que sí que van a haber canales. Que van a haber suscripciones. Pero eso no va a funcionar. Nadie. No creo que nadie va a estar dispuesto a estar pagando para ver un canal. O sea. Yo veo muchos canales. Estoy suscrito a muchos canales. Y yo no estoy dispuesto a dar ni un peso para ver cualquiera de mis canales favoritos. Y eso es algo que no creo que vaya a funcionar. Puede haber dos o tres pendejos por ahí que vayan así a pagarlo. Pero no creo que eso vaya a funcionar. Ahora. Si la gente empieza a usar esta aplicación masivamente. Y todo el mundo empieza a usarla. Eso se puede ver en un futuro. Ser realidad. Y eso es lo que yo digo a la gente que otra vez en el video. De que si usted quiere. Si usted en un momento está pensando. En instalarse. Esa aplicación en su móvil. O en su sistema. Piénselo muy bien del daño colateral que trae eso. Es verdad que los esfuerzos que hace mucha gente para hacer sus videos son magníficos. Hay unos videos que ustedes ven y ven la calidad y la impresión que hay. El mío no. El mío es fácil. Yo pongo una cámara. Me pongo mi iPad y grabo. Y digo tres cosas y lo subo. Pero hay gente que invierte mucho dinero para traerle un tipo de entretenimiento en YouTube. Y no creo que. Y un video de 30 segundos no creo que sea molestia para nadie verlo. Y bueno. Pero si te molestas. Pues tú pones una aplicación y ya. Pero después. Cuando algún día YouTube decida que todos los canales para tu poder verlo. Tienes que suscribirlo. Porque no están generando el dinero suficiente. Para mantener su servicio. Y comprar todos los servidores. Y el mantenimiento de todos esos servers que tiene YouTube. No te quejes. Pero cuando eso pueda ocurrir algún día. Bueno. Espero que hayan entendido mi punto de vista. Y lo que les quise explicar sobre el app blog. Que es un tema muy raro. Porque quizás no es muy importante para muchos tipos de gente. Pero para gente como yo. Y muchas gente que yo conozco. Que usamos YouTube diario. Y nos entretenemos en él. Y lo usamos. Es un tema que. Y más yo que también estoy tratando de. Con mis dos canales. Transmitirle algo. Llevarlo. Es un tema que. Que ahorraría un tipo de. De problema. O sea. En un futuro. No en el sentido económico. A mí no me bonita. Porque yo no gano dinero en esto. Pero si hay gente que gana dinero. Y mucho dinero en esto. Y a ellos si les afectaría. A mí solamente me afectaría. En el sentido de que si YouTube decide. Que los servicios de los canales sean pagados. Pues ya yo no podría transmitir más lo que hago. Porque nadie va. Yo estoy muy consciente. Que nadie va a querer pagar. Por suscribirse a un canal como el mío. Entonces eso es. En el sentido de que yo defiendo. Yo trato de. De explicarle. El daño que hace el app blog. Pero el app blog. No es totalmente económico. Sino expresivo. Me cancelaría. Una opción de yo poder transmitir. Lo que yo quiero hacer. Y nada. Eso es lo que quería decir. Espero que haya entendido. Lo que quise decir. Y nada. Pues muchas gracias. Fue Alex Pau. Aquí fue. Otro capítulo de Efecto Gatillo. Prometo traerle. De vez en cuando. Un par de blog. Hablando de lo que yo creo. Que esté pasando. Está un poquito descuidado. Trabajo nuevo. Y el juego. Y las cosas. Pero nada señores. Hablamos. Y bye. Fuera. 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 Fuera.